En estas condiciones, el señor Javier Cautivo Araníbar, del populoso barrio de Xancayán, fue auxiliado por la Unidad Serenazgo de Independencia, luego de que presuntamente fue atacado y saltado con un arma blanca por unos jóvenes que se dieron a la fuga. Estamos actuando a informe inmediato al llamado del vecino. En Independencia, de hecho eso, anoche hemos tenido a las 11 de la noche un agredido por dos jovencitos con el cuchillo, con arma blanca, y ellos han sido atendidos por el Sereno e inmediatamente trasladados al Hospital Víctor Ramón Fuerza. ¿Qué aduce este enunciante, el agraviado? Él indica que a esa hora de la noche iba a su domicilio y fue atacada por estos dos jóvenes y no le asaltaron nada, simplemente le agredieron directamente. El subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Independencia señaló que el agraviado fue conducido al Hospital Víctor Ramos Guarria de Huaraz para curar sus heridas y luego impuso la denuncia ante las autoridades policiales. No, los chicos estuvieron sanos, no estuvieron mareados. Tal parece que los jóvenes no se identificaron como ha de ser porque se dieron a la fuga y no se pudo saber su estado en realidad, porque el agredido tampoco ha podido medir eso, simplemente él fue atacado y eso es lo que se le ha pasado. ¿Lo llevaron a la comisaría los agresores? No, el agredido nada más porque se dieron a la fuga los agresores, el agredido sí ha sido puesto al hospital. En su momento ha sido también asentada la denuncia por el mismo agredido. Ante llamado a los vecinos del pasaje Mesetas, los agentes Serenazgo de Independencia se constituyeron a una vivienda de este lugar y encontraron muerto a Jacinto Rosales Solís de 78 años de edad, producto de un accidente en sus servicios higiénicos, por lo que se dio parte la Policía Nacional del Par Independencia y Ministerio Público para las investigaciones de ley. Ah, sí, esto ha sido en pasaje Las Mesetas sin número, donde nuestro personal Serenazgo ha intervenido por el llamado acá a la base central y ellos indican de que encontraron ya al dicho, este, al señor, ¿no? Oxiso, ya había fallecido, producto que se había caído en sus servicios higiénicos de su domicilio. ¿Y no fuiste a la Policía, Tom? Se ha dado cuenta a la Policía al Ministerio Público, ¿no? Donde ya han intervenido en temas legales, eso es lo que se ha hecho. ¡Suscríbete al canal!